Yo la vendo y cuatro horas, y una serie. Oye, princesa, ¿me hablas a mí? Todos los escuadrones, repórtense al área de entrenamiento para evaluación. ¿Alguien ha visto a Katra? No tropeze. Atención, cadetes. La simulación está por comenzar. He aquí el escenario. Atravesarán los traicioneros bosques susurrantes hasta el corazón de la rebelión insurgente, Luna Brillante. Su misión es derrotar a la reina de las princesas y liberar a Luna Brillante en nombre de Lord Hordak. ¿Dónde está Katra? Está por llegar, se lo prometo. Los bosques susurrantes están llenos de princesas, astutas y violentas instigadoras. Acabarán con ustedes si les dan oportunidad. No se lasten. Buena suerte, reclutas. ¡Cuidado! ¡Venga, por aquí! Ay, ¿por qué a mí? ¿En serio, Kyle? ¡Bravo! ¿En serio, Kyle? ¡Corran! ¡Gracias por ver el escenario! Hola, Dora. ¿Cómo te va? Catra. ¿En serio llegas tarde y nos dejas las secciones difíciles? ¡Eso es bajo! ¡Hasta para ti! Oh, no dais demasiado bajo para mí. Ahora muévete. Te ves estúpida colgando ahí abajo. Ejercicio de entrenamiento exitoso. ¡Ay, debiste ver tu cara! ¡Era así de...! ¡Ay, no! ¡Traicía! ¡Ay, por favor, Catra! Ya vamos a graduarnos. No puedo creer que sigas siendo así de infantil. ¡Era dura! ¡Es un rato! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Crees que algún día dejarás de caer en esa? No lo sé. ¿Crees que algún día dejarás de hacerlo? Solo fue una vez. Lo sé, pero por alguna razón siempre me causa gracia. Adora. ¿Shadow Weaver? Lo hiciste bien. Has completado el ejercicio en tiempo récord. Ah, pues no solo fui yo. También Catra lo hizo. Ah, sí. ¿Cómo es que alguien tan poco motivado como tú lo lucro en tan poco tiempo jamás lo sabré? Tú siempre nos alegras el día, ¿no, Shadow Weaver? ¡Silencio! ¡No seas impertinente conmigo! ¡Catete! Lo siento, Shadow Weaver. Adora. Ven conmigo. ¡Adora! Lord Ordak ha estado observándote. Cree que eres una buena candidata para ser Capitán de la Fuerza. ¿En serio? ¿Capitán de la Fuerza? ¿Lord Ordak dijo eso sobre mí? Oh, sí. Él ve gran potencial en ti. Te ha otorgado el gran honor de liderar al escuadrón para la invasión a la fortaleza rebelde de Tamor. ¿Tamor? ¿O sea que por fin estaremos en servicio? Tú estarás en servicio.